Ceci, bueno, ante todo buen día, gracias por recibirme en esta mañana. Buen día, Sergio, gracias a vos por el espacio. Bueno, contame, ¿qué estás estudiando primero? Bueno, yo estoy estudiando el profesorado de letras, literatura en realidad, en la UNL, casi terminando ya, si Dios quiere, me falta una materia y estamos ahí. Y bueno, eso, estoy ya casi finalizando esa carrera de letras. Y aprovechando esa carrera de letras, estás haciendo una propuesta que se va a desarrollar aquí en Cerrito, lógicamente en el marco de esta situación dinámica de la pandemia, cuando lo permita, ¿no? Así es, fui invitada por Sonia Aranda, que me propuso dar a un taller literario. Y como todo lo nuevo, siempre genera dudas, un poco de miedo, pero acepté la propuesta, le dije que sí. Así que voy a estar dando un taller literario en el Instituto de Bellas Artes. Bueno, ese instituto que está en calle Santa Fe. Ese mismo, que empezó hace muy poco tiempo, se está formando. Y la verdad me parece una idea genial que Cerrito cuente con un instituto así, ¿no? Para quien guste de las artes. De las artes, de las letras, en tu caso específico, que bueno, vas a ofrecer este taller que todavía no tiene fecha de realización, pero contame un poco de cómo va a ser la dinámica. Sí, la idea, viste, es empezar en junio. Pero bueno, ante todo este marco de pandemia, decidimos no poner así una fecha tan fija para ver qué va pasando. No es necesario tener ningún conocimiento previo para inscribirse a este taller. Solamente tener ganas de aprender, de ir a pasar un buen momento. Para quien guste de las letras, ¿no? Que le guste leer, que le guste escribir, es bienvenido. Y bueno, no solamente vamos a estar leyendo y escribiendo, haciendo algunas producciones, sino que la idea es generar un espacio propicio de distensión. Ante este momento que estamos viviendo todos, creo que es importante contar con un lugar donde puedan ir a distraerse un poco, a generar lazos con los demás, ¿no? A charlar un poco. Un lugar de diversión que se animen a crear, que leer otras cosas. Y bueno, ahondar un poco más en cuestiones interesantes que tiene la literatura. Exactamente. Y con un eje como es la lectura, algo que no practicamos mucho, pero que es muy importante no solamente por el hecho solo de leer, sino porque genera, es disparador en muchas otras actividades, ¿no? Sí, tal cual, así es. Bueno, a partir de leer es como que te desconectás un poco del mundo de afuera. Hoy en día estamos continuamente bombardeados por noticias que no son tan buenas con esta cuestión de la pandemia. Así que por ahí la lectura, tal como es la pintura, diversos talleres que se están dando ahí en el instituto, nos ayudan a despejarnos y a desconectarnos un poco de esta realidad que por ahí llega un momento que agobia a la mente, ¿no? Y abrir la cabeza por otras cosas más lindas, más agradables. Tal cual, tal cual. Aprovechar ese espacio porque hace bien a la salud mental, física, emocional, de todo tipo. Así que, bueno, el que quiera inscribirse es más que bienvenido. Bueno, y a propósito de inscribirse, ¿cómo pueden hacer, Jessy? Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. Yo siempre estoy compartiendo el flyer de las inscripciones. O si no, con Sonia Aranda o con cualquiera de los chicos que estén dando algún taller o que sepan que va al instituto, le consultan y le pasan nuestro contacto. Así los inscribimos. Se cobra una cuota mensual de 1.200 pesos más 50 pesos del seguro. Es solamente eso. En mi caso, que voy a dar el taller literario, no necesitan ni comprarse ningún libro por el estilo. Nada. Solamente, bueno, llevar algún cuadernillo y demás para escribir. Pero nada más, no necesitan comprarse ningún libro ni nada. ¿La idea es hacerlo semanalmente? Sí, semanalmente los días sábados, de 10 a 11 horas. Decidí ponerlo los sábados más que nada porque pensé que quizás se iba a inscribir más gente mayor o adolescentes mayores, que es lo que está pasando. Se está inscribiendo más gente de esa edad que chicos, adolescentes más pequeños, por decirlo. Así que, bueno, pensé en quienes trabajan los días entre semana. Por ahí se complica un poco tener un espacio libre. Así que, bueno, por eso decidí ponerlo los días sábados, de 10 a 11. El horario se puede ver, si se les complica. Bueno, es algo que se puede modificar. Yo no tengo problemas. Pero los días sábados serían los talleres.